Pues sí, la verdad que tenía ganas de hacerlo. Mis padres lo hicieron hace poquito y me dijeron que tenía que ir. Y me está pareciendo una pasada, la verdad. Toda la tecnología, toda la historia del club reflejada en este tour. Es impresionante. Gracias a Dios he podido entrar en la historia del club. Consiguiendo dos Copas de Europa y de más títulos, claro. Ojalá pueda conseguir muchas más. Bueno, pues la veo y se me viene a la mente cada una de ellas. La especial, sobre todo, cuando pito el árbitro en Lisboa, cuando marcó Cristiano Penalti en Milán, pues bueno, te emocionas un poquito, la verdad. Te entras el cosquillo por la tripita porque sabes que no es fácil nunca ganar y además entrar en la historia del mejor club del mundo es para estar orgulloso y me olvidaré jamás. Pues no sé, la verdad que como las dos finales fueron contra el Atlético, bueno, pues me viene la imagen un poco de los dos estadios, de las dos aficiones un poco separadas, un lado blanco, otro lado rojo. Todo, no sé, todo imagen buena, las dos imágenes levantando la copa en los palcos de los estadios. Sobre todo también en Cibeles, en recordar a todo el madridismo que estuvo ahí celebrándolo con nosotros. Y bueno, pues son muchísimas imágenes que la verdad que en mi casa tengo muchos, muchos recuerdos de ellas porque nunca me quiero desprender de ellos. Pues muy bien, ojalá que puedan ganar, ojalá pudiesen ganar todos la Eurocopa, pero no es posible. Y bien, bueno, por lo menos sabemos que algún representante del Real Madrid va a estar en la final por ese enfrentamiento entre Gales y Portugal. Y desearles la mayor de las suertes y que lo disfruten porque la verdad que vivir una Euro tiene que ser algo muy bonito. Bueno, yo ya estoy deseando empezar, tengo muchas ganas, ya estoy entrenando aparte para empezar muy fuerte. Las expectativas yo creo que son las máximas, ¿no? Tenemos ese día 9 la Supercopa, vamos a prepararla bien para intentar ganar ese primer título. Y ya pues, bueno, ir a por todas en la Liga, la Copa, la Champions, el Mundialito de Clubes. Yo creo que aspiramos a todo, pero también con los pies en la tierra, sabiendo que es muy difícil y que va a costar mucho.